Hola, mi nombre es Carmen Mastache, los invito a ver 36 horas Cuenta Bajo, la Escuela de las Américas. Estará en el foro La Ruta del 3 de agosto al 23 de septiembre. Me toca jugar con el personaje de Julia. No se la pueden perder, es una interesantísima aproximación a las últimas horas de Che Guevara, pero también una deliciosa reflexión sobre la educación en Latinoamérica. Bienvenidos.